La institución, sobre todo el entrenador, insistió para que venga. Nada, quizás buscaba un poco de tranquilidad, porque por ahí últimamente ha salido más intrafutbolístico cosas mías que futbolísticas, así que vine a buscar un poco de tranquilidad y tratar de lograr la continuidad que por ahí perdieron los últimos años y tratar de volver a ser el que fui y bueno, tratar de llevar a Guaraní lo más alto posible. ¿Y qué cosas deberían pasar para volver a recuperar esa tranquilidad y ser el que asusten? ¿Y vos mismo lo estás despidiendo? Tranquilidad, tranquilidad creo que la ciudad, el club me la va a dar y bueno, después depende de uno, demostrar dentro de la cancha lo que sabe, eso no lo perdí, para él está un poco guardado y nada, tratar de volver a ser lo que fui, como te dije, en Arsenal con un club anterior. ¿Cuándo te enteraste que el primer rival de Guaraní en Copa Argentina en Arsenal, un grupo que te dio mucho y que tuviste un gran año, que vino a la mente, que va a ser por otra vez? No, nada, ya hace, va a ser tres años que me fui, ahora la cabeza puesta acá en Guaraní, tratar de rendirle como lo dicen en Arsenal y nada, seguir pasando el falso en la Copa Argentina y tratar de pelear la ascenso. Gracias.